Bueno, señores, el país está con muchas informaciones y más en el entretenimiento. Y es que ustedes se acuerdan del muchacho que hablamos ayer en el programa, que tenía una actitud tan positiva. Lo vi yo en el mañanero, el tipo me cae bien, que se le quemó la guagua. A ustedes que se le quemó la guagua, se ve un muchacho sano, tranquilo, humilde, humilde, flaco, flaco. Humilde, yo en un momento vi que la guagua estaba quemándose y él dijo, yo le iba a tirar una foto para recordarme de ella, oye, para recordarse de su guagua. Y dijo, no, yo me voy a grabar. Y lo que hizo fue que grabó el video y salió ese video que a todo el mundo le ha caído bien por la actitud tan positiva. Y como él deja que las autoridades trabajen, apagan el fuego. Y el tipo tenía una buena actitud. Él dice que se busca el moro con su guaguita, que hace mudanza, compra hierro. O sea, ahí se busca una guagua, esa la dice en la guaguita de la bucamoro. Entonces se sumó, entonces hubo una iniciativa que puso Bolívar Valera en poner un GoFundMe para ayudar a este joven que vayan al canal de YouTube de Mañanero con el Boli. Y en uno de sus videos, después de la entrevista de él, van a ver el GoFundMe abajo. Ahí el GoFundMe, vayan a Bolívar Valera en Instagram y en Twitter. Y las muchachas están recolectando para comprarle una guagua nueva. Pero siempre, siempre, hay un tipo de cosas así que ahí es que nadie critica a los foques. Se comen a los foques, que a los foques es un mal ejemplo para la sociedad. Por eso dicen que, después dicen que ellos defienden mucho a Santiago. Que a los foques es un mal ejemplo para la sociedad, que es lo otro, que es ellos, que es un buca view, un buca vaina. Pero mira, Bolívar Valera puso eso de la guagua y de una vez Santiago Matías dijo, no, 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 yo no tengo que pagar el GoFundMe. Vamos a resolver eso, vamos a resolver eso. Y está ayudando a este joven para que tenga su guagua nuevecita. No hay que tener, arreglarle esa. Oye, él tiene la fe. Y yo me estaba riendo, pero aquí tiene fe todavía, arreglarla. Pero es para venderla, no es para tenerla, ¿no? Él dice, mira, eso es lo que quiere, él quiere venderla. Es decir, no, yo quiero venderla, es buscarme pares de peso. Pero miren, qué bueno que Santiago Matías va a ayudar a este joven con su nuevo vehículo. Son de esas de las cosas que los urbanos ahí que siempre apoyan. Que personas como Santiago, como Bolí, que son tan criticados, Santiago y Bolí son tan criticados. Y mira hoy, Santiago y Bolí son los que están cabezando para que ese muchacho que seguro que paga, que mantiene su familia a través de esa guaguita, una guaguita como dice Jorge Luis, Bucamoro, pueda tener su vehículo. Esas cosas que nosotros tenemos que resaltar. Nada más no es usted venir todos los días a estar acabando, porque ustedes además saben de Santiago Matías si es política, o saben si es de algo negativo y que promueva la mamillodan y todo eso. Pero cuando son cosas positivas, los medios no se hacen eco. Y tengo que decir la verdad. ¿Y tú no sabes por dónde va el cultivo? No, no sé. Hay que chequear el link. Voy a chequear el link. Déjeme entrar al link. Vamos poniendo el video de cuando el joven... Jocosamente, su guagua encendía ahí. Déjame ver. Déjame ver. Bolí. Ok, aquí está el GoFundMe que él puso. Bueno, aquí está el GoFundMe. Para que las personas vayan al Twitter de Bolí y aporten. Ok. El objetivo es llegar a 15 mil dólares. ¿Tengo que ir a 15 mil dólares? Ok. No, me equivoqué. El objetivo parece ser que es llegar a 15 mil pesos. Lo que yo veo aquí... ¿15 mil seguidores o 15 mil qué? Tiene que ser 15 mil dólares. No sé. Tiene que ser... No puede ser 15 mil pesos. ¿O 150 mil pesos? Sí, sí, sí. 15 mil dólares. No es 15 mil dólares. ¿Y las guaguas o 35 millones de pesos? Lo que yo veo aquí, yo... ¿Por qué le quieren a Ayago el joven para... No, porque como te dije, Santiago Matías se motivó. Yo creo que Santiago se lo va a comprar a guagua. Y las personas van a dar dinero para apoyarlo a este pobre hombre que lamentablemente se le quemó su guagua. Dice que cuando él supo que dijeron... Se está quemando una guagua, dijo él. Bueno, pero la única que está ahí es la mía. Y tuvo que volarse para allá. Pero nada, esperamos que nuestro amigo disfrute su vehículo y que los medios de comunicación resalten esto de Santiago y Boli. Y lo que... Y gente como Boca del Piano... Atención, gente como Boca del Piano... No he visto ni... No me he... No he visto ni en la causa, ¿eh? Que ahí nadie habla ahí de los urbanos. Ahí nadie habla de los urbanos. Vamos con la información siguiente. Y es que... No he visto ni en la imagen... Gracias.